Mendoza tiene una ley que está vigente desde hace más de dos años que estipula que el gobernador y el vicegobernador se eligen una fecha diferenciada con respecto a las elecciones nacionales. Tal como sucedió en el año 2015 cuando salió electo el gobernador Cornejo, no se hizo ese mismo día el Comisión Nacional. Entonces me parece que es muy saludable saber que Mendoza tiene un gobierno provincial que en lugar de alterar lo que establece específicamente la ley en función de su beneficio, simplemente hace cumplir la ley. El día que en todos los aspectos de la vida y en todos los niveles políticos e institucionales se respete la ley y no se especule con cambiarla en función del beneficio de quien gobierna, habremos dado un paso muy importante. Me parece que es un buen ejemplo lo que está pasando ahora con la provincia echando por tierra con estas especulaciones y dictaminando finalmente o transparentando finalmente que la provincia de Mendoza va a respetar la ley vigente y la ley vigente establece que se vota gobernador y vicegobernador en una fecha separado de la presidencia de la elección nacional. Yo creo que hay argumentos para ambos lados. Ya saliendo de la cuestión legal, me parece que a cambio a Mendoza concretamente por ahí no le hubiera convenido desdoblar. Y le digo ¿por qué? Porque probablemente el partido justicialista tenga dos candidatos a presidente. Por un lado estará Unidad Ciudadano con Cristina Kirchner, por otro lado estará lo que es la alternativa federal, que puede ser Roberto Lavaña, puede ser Juan Manuel Urtubey o Sergio Massa, entre otros nombres que se barajan. Y de haber unificado las elecciones con las provinciales y las nacionales, hubiéramos tenido candidatos a gobernador de dos expresiones del partido justicialista por separado. Entonces, desde ese punto de vista no beneficia al gobierno provincial que podría haber dividido la oposición de haber unificado las elecciones. Desde otro punto de vista se puede decir que con una economía en recesión, con un gobierno nacional que no está pasando un buen momento en materia de la percepción de la opinión pública, lo que le beneficia al gobernador Cornejo es la posibilidad de despegarse de lo nacional. En concreto, hay análisis hacia ambos costados. Hay análisis como si fuera la doctrina o la jurisprudencia, que siempre se dice la mitad de la biblioteca para cada lado. Bueno, la mitad de los análisis te va a decir que le conviene al gobierno provincial del desdoblamiento, la otra mitad te va a decir que en realidad le resuelve un problema al partido justicialista. Lo concreto y lo saludable me parece que es, como te remarcaba al principio, que en Mendoza se va a respetar la ley electoral.